Hola amigos en este vídeo les muestro cómo grabar una presentación PowerPoint en vídeo con Camtasia. Primero es necesario que tengas abierta la presentación que vas a grabar y que te vayas a la opción de complementos en PowerPoint. Presiona el botón Record y se iniciará la presentación. También iniciará el modo de grabación pero en pausa. En la esquina derecha inferior de la presentación aparece una ventana de control de Camtasia. A mi me gusta que inicie así la grabación porque me permite asegurarme de que el audio está funcionando adecuadamente y podemos ajustar el nivel de volumen cuando sea necesario. También me informa cual combinación de teclas están activas para pausar o detener la grabación. Ahora que estamos listos pulsamos el botón Vigil Recording. Y podemos ahora ir viendo nuestra presentación en PowerPoint. Nuestra presentación se mostrará normalmente mientras Camtasia está grabando. Si la presentación no avanza automáticamente podemos hacerlo dando clic con el ratón o con el teclado. Todo lo que veamos en la pantalla y lo que hablemos por el micrófono se grabará. Cuando lleguemos al final de la presentación nos preguntará Camtasia si queremos detener la grabación o si deseamos continuar grabando. La opción de continuar grabando es útil por ejemplo si quiere mostrar contenido adicional que no está dentro del PowerPoint. Pueden ser imágenes otros vídeos, etc. Para este ejemplo escogemos terminar grabación. Ahora escojo una carpeta donde guardar mi grabación, yo recomiendo crear una nueva para estar bien organizado y ahí guardo mi vídeo. Le pongo un nombre a mi proyecto Camtasia me está sugiriendo ya uno pero lo borro y escribo uno más adecuado. Después oprimo la opción guardar. Espero un momento y aparece una ventana. Si mi grabación ya está lista y no necesita editarle algo adicional escojo en esta ventana la opción produce Joe Recording. Pero en mi ejemplo voy a agregar algunas cosas más para mejorar mi vídeo, por lo que selecciono la opción Edit Joe Recording. Doy clic en OK y espero a que se muestre la pantalla de edición de Camtasia. Por cierto si pusieron notas a las diapositivas de PowerPoint las pueden agregar automáticamente al vídeo. Camtasia las detecta y pregunta si quieres agregarlas a tu vídeo. Yo no tenía notas pero te muestro la pantalla donde pregunta si quieres agregarlas. Ya por último después de un momento se abrirá la pantalla de edición de Camtasia y te preguntará con qué resolución deseas guardar tu vídeo. Yo escogí 1024 x 768 píxeles pero tú puedes elegir la resolución que más te convenga. Y con esto queda lista la parte de grabación de tu PowerPoint. Revisa mis otros vídeos donde indico cómo puedes subir tus grabaciones a YouTube. Eso es todo amigos, los invito a visitar mi blog donde tengo más tutoriales o también si tienen dudas me pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Gracias y hasta la próxima.